Los mexicanos somos los únicos que tenemos esta relación bien loca con la muerte. Nos reímos con ella o le lloramos, hasta la veneramos, pero yo creo que recordarla siempre es lo que nos ayuda a vivir intensamente. En México, por ejemplo, dicen que si tienes un perro y lo tratas bien, él te va a ayudar a encontrar el camino al cielo, al Mictlán, donde tu alma va a descansar en paz. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo es mi vida en Aruba? ¿No? Pues, ya encontré amigos, ya tengo. Hablan otro idioma, pero bien que nos entendemos. También encontré enemigos, no te creas. Nuestros vecinos son súper chistosos. ¡Ay, cómo nos divertimos con ellos! Hasta el Catarsis, que es bien mandoncito, se cree el rey del jardín. Es súper bonito. Lo único que sí me preocupa es que la muerte me encuentre aquí. Y no poder ir a despedirme de mis seres queridos. Siempre pienso que mi alma no va a poder encontrar el camino de regreso a México desde aquí. Está re lejos, ¿no? Así que, cada que conozco a alguien, casi obsesivamente le digo, si me muero, me regresas. Les dices que estoy dormida. Que me dormí un ratito y me regresas, porfa. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!